Música Música En un dominicano le dieron un jugo le dieron que quiera beber ese jugo le dieron que no quiera me dieron que quiera beber ese jugo Y se fue comprar ese jugo, después caí dos vasos y dali al niño mío. Y de tapar un árbol y dali al niño. Y después tené obligado que yo para beber ese jugo. Yo le dije que no quiere. Y me dije que tú quieres que bebe ese jugo. Y después, doctora Diego, yo entré con el niño para calcular y hacer las cosas. Y después, me dije que tú olvides ese jugo. Yo le dije que no quiere para botarme. Dije que no, no lo bota y quiere que bebe. Yo cogí un ching, después yo bebí un ching, un ching. Después, casi se cayó en pista. Y no sabe si no. Y después, doctora, le llevó a la emergencia. Y después de todo, no sabe si no. ¿Tú no conoces esa persona? ¿No sabe quién es? No. Él viene sentado al frente de mí, habla conmigo. Yo no conoce a ese hombre. Era un dominicano. ¿Cómo lo llaman? Yo. Luis Stefani. ¿Por qué te acusan a ti? No. Yo no sé por qué. ¿Eh? No sé por qué. Te encontrarás un veneno en los huertillos. ¿Qué pasó? Yo no le hice nada a ella. ¿Y de quién era eso entonces? Yo no era a mí. ¿Eh? Yo no era a mí. Dicen que tú lo hiciste porque le tienen odio a los haitianos. ¿Eso es verdad? No. Ella dice que tú le hiciste un jugo. Le compraste un jugo del frente. Y se lo llevaste a ella. ¿Tú no tienen algún rinc, tú no entiendes nada? No, tampoco. Yo no tengo odio a ninguno haitiano. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? No. Yo soy de Villatapia. ¿De Villatapia? ¿Entonces por qué tú crees que te están acusando de esto haciendo? Inocentemente. ¿Inocentemente? Mira, tú has estado hace tiempo enamorando a la haitiana. No. Y intentaste llevártela del hospital con el líquido. No. ¿De dónde tú eres entonces? ¿Cómo es el nombre tuyo? Antonio. ¿Qué tú le tienes que decir a la justicia entonces entre esas acusaciones? Que no, que soy inocente. ¿Pero fuiste apresado en el hospital? Claro, porque yo no le hice nada a ella. ¿Qué estás haciendo en el hospital? Mira esos puntos que tengo en la cabeza. ¿Ustedes han discutido? No, nunca. ¿Y entonces? Yo no sé. ¿De dónde aparece ese grupo? No sabe cómo es la noticia y las noticias que son.